Bueno, esto está dedicado al pueblo 25 de mayo, en aquel momento era Isla Mala. Bueno, mi padre lo escribió dos años antes de nacer yo. Así que quiere decir que lo escribió en el 32, yo soy del 34. Y mucha gente le preguntó que por qué no le había puesto letra, y papá era como yo en eso, dice papá no, nosotros la música, pero letra no. Entonces no nos atrevimos y yo tampoco, yo lo único que le puse letra fue a una canción escolar que le hice para mi nieta y otra que le hice para mi hija Adriana. Ese es el motivo. Bueno, muchísimas gracias Teresa, te agradezco mucho. Gracias Teresa, te agradezco mucho. Gracias.